Bienvenidos a El Santuario de los Libros. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en una nueva semana. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Muchas gracias por sus likes, por sus comentarios, por ver mis videos. Y si es la primera vez que me ves, te invito a que te suscribas para que pasemos un buen rato juntos. El libro del que voy a dar mi opinión el día de hoy va a ser el libro de De Ex a Ex de Rachel Lynn Solomon. Editorial Ediciones Urano, México. Les leo un poco de lo que dice en la portada. ¿Qué ocurre cuando dos enemigos sintonizan con el amor? Les voy a leer un poco de lo que dice en la contraportada. Shai Goldstein es productora en la emisora de Radio Pública de Seattle desde hace casi una década y no puede imaginarse trabajando en ningún otro lugar. Últimamente, sin embargo, rivaliza con su nuevo compañero, Dominic Jun, que acaba de cursar un máster en periodismo y está convencido de que lo sabe todo acerca del medio. Cuando la emisora está en apuros y necesita algo nuevo que la dinamice, Shai tiene una idea que su jefe aprueba con entusiasmo. De Ex a Ex, un programa y podcast donde dos ex hablarán de sus fallos en pareja y ofrecerán consejos amorosos en directo. A pesar de no haber salido nunca juntos, Shai y Dominic son los presentadores perfectos. Ambos se detestan y son capaces de ver los defectos del otro sin mucho esfuerzo. Y aunque a ninguno de los dos les gusta la idea de mentir a sus oyentes, la otra opción es todavía peor, el despido. Y mientras que el éxito del programa aumenta, también lo hace su mentira, especialmente cuando Shai y Dominic empiezan a sentirse atraídos el uno por el otro. Bueno, pues este libro, la verdad es que es un libro bastante ligero para leer, bastante corto, entonces eso está padre. Vamos a qué sí me gustó y qué no me gustó. ¿Qué sí me gustó? Lo que me gustó del libro es que, como les comento, es muy ligero de leer. Me gustó muchísimo la narrativa, me gustó mucho la historia y cómo se va como entrelazando, o bueno, cómo va avanzando como la historia. Me gustó bastante, me gustó también porque tiene como ciertos detalles actuales de emojis, de hashtags. Me gustó también que es en una emisora de radio. Me gustó mucho la portada, está muy bonita. Y creo que eso fue lo que me gustó. ¿Qué no me gustó? Quizás no me gustó un poco que en algunos momentos siento que le hizo falta como fuerza a ciertos capítulos, eso tal vez como que no me gustó. O sea, estaban bien, pero siento que le hizo como falta más potencia, digamos. Entonces, eso puedo decir que es algo que no me gustó. Con base en qué sí me gustó y qué no me gustó, a este libro yo le voy a dar... Cinco separadores. Le dais cinco separadores porque, como les comento, es un libro muy ligero, muy fácil de leer y sí te atrapa desde el principio, si te gustan las cosas románticas. Cómo se va haciendo toda la historia, entrelazando y cómo llega al final. Eso me gustó mucho porque como que te guiaba bastante padre y habían cosas que no te esperabas. Y la verdad es que estuvo... es un libro muy padre. A mí me gustó mucho, muy ligero, muy como... Si no tienes ahorita como algún libro como que te interese leer mucho, yo creo que si te gusta el romance, este es una buena opción. Entonces, yo por ese motivo le doy cinco separadores a Dex a Ex de Rachel Lynn Solomon, que ahora se ha vuelto mi autora favorita. Ah, bueno, uno de mis autores favoritos por su forma de escribir. Muchas gracias por haber visto o escuchado este video. Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo video. Bye.